César para la empresa representó un problema importante. En cierta ocasión se solicitó por parte de CGT el número de denuncias que César había puesto en la inspección de trabajo y la respuesta textual fue, no se pueden facilitar, son incontables. Esto dicho por la propia inspección de trabajo, podéis imaginaros que una tarea así a lo largo de los años es una tarea ingente, es una tarea de lucha constante, de preocuparse constantemente por las condiciones de trabajadores y trabajadoras y esto para una empresa a la que se le han puesto en evidencia sus propias carencias, sus propias contradicciones y finalmente su propia hipocresía para con sus propios trabajadores es muy difícil de asumir. Yo llevo ya 24 años trabajando, más de 24 años trabajando en la multinacional, entré en la cadena de montaje y toda mi vida la he dedicado a trabajar en cadena de montaje. Mis problemas de patología es a nivel de la columna y como enfermedad musculoesquelética y a pesar de que un juez determinó hace ya años que no era un tema que se me había originado como consecuencia del trabajo en cadena, sino que era una enfermedad crónica mía, la verdad es que la no adaptación del puesto de trabajo ha empeorado el tema de la estabilidad de la columna. Eso Open lo sabe desde hace muchos años, he ido aportando informes médicos de la seguridad social, de los especialistas, de tal manera que intentaban protegerme la espalda de tener una repercusión peor en mi patología agravada. El resultado es que en el 2019 sufro un accidente y ese accidente es el que el TSJ de Aragón ha dictaminado ahora que es consecuencia de un accidente laboral porque la empresa sabía que me tenía que adaptar al puesto de trabajo haciendo eco de las recomendaciones de los especialistas y no lo hizo, por activa ni por pasiva. El caso de César nos llega a través de una llamada telefónica suya a CGT Aragón en la que nos comunica que tiene ingresada una cantidad en concepto de indemnización en el banco pero que todavía no ha recibido ninguna carta de despido ni ningún tipo de notificación por parte de Open. A los dos o tres días es cuando nos comunica que ya ha recibido un burofax. Hay, digamos, varios puntos fundamentales en el devenir de la actividad sindical que nosotros defendemos en la empresa. El primero y principal es el problema de salud laboral. La salud laboral a lo largo de los años y de los miles de trabajadores que han pasado por la factoría pues ha dejado un rastro importante, ha dejado mucha gente con lesiones permanentes fruto de los elevados ritmos de trabajo y también de la falta de estudios ergonómicos o de adaptación de los puestos de trabajo a estas personas. Posturas muy forzadas, en movimientos muy repetitivos, lesiones que en un desarrollo normal de actividad humana no se suelen dar pero que aquí se incrementan precisamente por la repetición de esos movimientos y el ritmo tan elevado al que hay que llevarlos. Hemos pasado de ser uno de los referentes en cuanto a calidades, salarios y prestaciones asociadas y tal a prácticamente estar a la cola del pelotón en lo que se refiere, sobre todo en el capítulo de retribuciones y jornadas dentro del espectro del metal en Aragón. Durante tantos años a mí me ha tocado ser el representante cabeza visible de la organización estando en las comisiones negociadoras de diversos convenios y luego el papel que he tenido fundamental en cuanto delegado de prevención con multitud de casos que hemos tenido, tanto de enfermedades musculoesqueléticas como temas de lamianto, temas importantes de calado dentro de una multinacional como Opel y eso Opel no lo perdona, se ha cuajado durante varios años y en un momento de debilidad por el tema de las enfermedades, de las patologías que he tenido y que como consecuencia del trabajo en Opel se han visto además agravadas pues a buscar el momento idóneo, cerca de unas elecciones sindicales que las tenemos dentro de 10 días y en un periodo de cambios importantes dentro de la fábrica con la electrificación de todo lo que es el sistema de producción de Opel. Es muy significativo que a raíz de todas esas denuncias que se han interpuesto tanto contra Opel como contra las empresas subcontratadas por la misma se hacen los seguimientos desde la asesoría de CGT Aragón y se hacen continuas visitas a inspección de trabajo en las cuales inspección va soltando perlas y deja muy de manifiesto que es previsible que Opel en algún momento acabe tomando algún tipo de represalia contra César porque resulta una persona muy molesta por las continuas denuncias que interpone contra ellos. En toda esta lucha ha estado César presente ha estado en las negociaciones de convenio las negociaciones de convenio han sido cada vez más negativas cada vez ha habido más pérdida de condiciones laborales tanto salariales como de jornada, como de ritmos de trabajo como de dependencia de tu propia vida privada a favor de la empresa y bueno pues desde CGT hemos intentado siempre porque ese es nuestro ADN y es nuestra manera de trabajar que esto afectara lo menos posible a los trabajadores bueno pues ahí es donde ha estado César y por eso César representa para esta empresa algo muy difícil de asumir que es tener una persona que es consciente de aquello por lo que lucha y por lo que pelea y que además asume el riesgo y asume el riesgo hasta el extremo de llegar a perder su puesto de trabajo. OPL en la carta de despido alega entre muchas otras cosas una incapacidad sobrevenida provocada sobre todo por múltiples bajas por enfermedad. La cuestión es que obvia totalmente en esa carta que las bajas de enfermedad en muchas de las ocasiones han sido provocadas por accidentes de trabajo entonces no podemos considerar que se produce un absentismo ni que hay una incapacidad sobrevenida cuando sí está reconocido judicialmente que hay un accidente de trabajo está provocado por la propia empresa y sus faltas de medidas preventivas. De momento lo que ha habido es desde luego un ejercicio por parte de toda la CGT y de otras organizaciones en manifestar el rechazo al despido injustificado a todas caras ha habido un fuerte espaldarazo y de solidaridad por parte de muchos compañeros en muchos territorios yendo a las puertas de los concesionarios de Opel del grupo Estelantis a manifestar ese rechazo y solicitando mi readmisión inmediata. Luego hemos mantenido reuniones tanto con grupos sociales como con sindicatos como con partidos políticos buscando ese elemento de solidaridad esa firma de un manifiesto que podamos presentar ante la opinión pública y ante la propia empresa ante la multinacional En este momento vamos a lanzar un manifiesto de solicitud de adhesiones que ya en breve se estará en marcha y luego lo que vamos a seguir haciendo es buscar alguna acción donde la empresa que se le intente recapacitar en su decisión A partir de ahí próximamente tenemos dos fechas señaladas ya en el calendario una es a principios de febrero la otra es en marzo la primera es el juicio sobre mi incapacidad la posibilidad de incapacidad que en estos momentos sería de origen laboral como consecuencia del agravamiento de mis patologías por la nula respuesta de la Opel en cuanto a la adaptación del puesto de trabajo y eso ya ha sido sentenciado por el TSJ de Aragón y por otro lado en marzo estaría el tema del despido el tema del despido nosotros hasta ahora nos hemos desde luego posicionado en contra y hemos solicitado la demanda correspondiente pidiendo el nulo radical porque entendemos que lo que hay es una vulneración de derechos fundamentales Aunque sabemos y somos conscientes de que en una situación como la que está atravesando el compañero es muy difícil mantener el ánimo y mantener el espíritu combativo sí que hay que tener en cuenta que somos un colectivo que estamos todas juntas que si nos tocan a una nos tocan a todas y que todas vamos a salir a la calle a defender al compañero sus derechos y a todos los trabajadores y trabajadoras desde CGT no pedimos nada desde CGT exigimos porque somos trabajadores que exigen sus derechos porque tenemos derecho a ellos ¿vale? y exigimos la inmediata readmisión de César y que pueda continuar con la labor tan destacada que ha seguido o sea que ha estado realizando estos años que siga formando parte de la plantilla de Estelantis mal que a algunos les pese y aunque sea del desagrado de muchos pero que sin duda va a ser noticia bien recibida por los trabajadores y trabajadoras de la planta ¿qué pedimos? lo único que esto sí lo pedimos es que haya cierto nivel de nobleza y de honradez a la hora de negociar a la hora de actuar en estas situaciones que no recurramos a lo que legalmente puede hacer la empresa o cree que puede hacer ¿vale? sino que recurramos a una negociación limpia saludable y donde el esfuerzo diario se vea recompensado en la medida que se tiene que ver recompensado que se reparta la riqueza que se genera en los centros de trabajo como creemos que se tiene que repartir y que sobre todo no se represalie a quien por sus ideas y además haciendo gala de ellas y defendiéndolas de forma efectiva realiza su tarea la verdad es que en estos momentos si las demandas no prosperaran y no salieran de acuerdo a los intereses nuestros pues bueno me encontraría en una situación en la que estoy en 50 años con una espalda destrozada por culpa del trabajo en una cadena de montaje de la multinacional y la verdad es que la situación pues bueno sería un poco chunga la verdad es que sería complicada una situación personal complicada pero no obstante no pienso en ello me concentro en lo positivo creo que hay elementos suficientes tanto probatorios como de realidad como de certeza que ningún juez puede pasar por alto entonces entiendo en todo momento y tengo la moral muy alta en ese sentido no soy de moral frágil creo que se debe de seguir luchando y creo que habrá un final creo que satisfactorio un final un final